Ey, 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 lo vuelo, ah, rrrrrrrrrrrrrrrr Ey, falso, fake, ey, yo aquí como Mike, no, no, no tengo los Mike, pero, coloco como Drake, todo falso, fake, no, no Yo aquí como Mike, no, no, no tengo los Mike, pero, coloco como Drake, no, 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 no voy a desviar, critican y de que me den like, tengo ni que la tropa del Drake, que ustedes están pu'chaos hace rato, yo era una strike, sí, sí, falso, fake, yo aquí como Mike, colocado como Drake, Mike Tower, Ferrari aquí, en el fucking baby shower, ey, real conmigo, tienen que subir el power, con los virus de ustedes tengo armado el software, ey, oh, ey, es que hipócrita, la hipocresía, se ven por debajo de mí, en suelo, Ya la sabía, ya, sabía, siempre rompo las vistas, pa mí hace una manía, ya siempre hacía, bah, yo estoy los ari y la vida en María Me expló happy, pido fotos aprendizadas al ilusor, sellú, selló un amigo en el leigo y hace la complisa pa' que yo la prenda, ella un seguí, estás son maluces, dice lo que será necesario, pero, quiero que la busas Ey, 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 dijérselo, fake, ey, yo aquí como Mike, no, no, no tengo los Mike, pero, coloco como Drake, ay, todo falso, fake, ey, ay, yo aquí como Mike, no, 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 no tengo los Mike, pero, coloco como Drake, todo falso, fake, ey, ey, yo aquí como Mike, no, 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 no tengo los Make, pero, No, 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 no voy al break Dígame y después me dan like Tengo un nivel hasta para del take Hoy te deja de tiempo un show Hace rato yo era un trade Ay, ay, so, hey I think como Mike Colocao como Drake Wow, mentirao' Baila que no lo hace ni rao' Está mentirao' liricao' Los dos unterrao' Fifo no estoy cagado' Ya mi mano es un show Oh, yo tengo la pauta Pero yo también tengo el flow Yo me lo digo, trato' basura' Ya le dije que no' No, 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 no Yo soy yo, lo que leo' Lo que te da chau chau Ay, ay Buen Ah Te da son feca Ay 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 Te da buen mundo